A ver, ¿por dónde empiezo? Ahaitiria, sí, debería empezar por un Ahaitiria, pero es que, pero es que las implicaciones que tiene la historia, todo lo que, ay, es demasiado para mi cabeza, en serio, ¿cómo os habéis quedado después de esta historia? Porque mi mente ha explotado. Eh, intentaré centrarme un poco. Taimi nos llama, Taimi nos llama y nos dice que tiene una buena noticia o una mala noticia. Ha ideado una especie de simulacro Super Adventure Box personalizada para ayudarnos a aprender a luchar contra destructoras, cosa que ya sabíamos en realidad porque nos habíamos enfrentado a ellos en varias ocasiones. Pero bueno, entiendo lo que está haciendo Taimi y me gusta en verdad. Me gusta que se haya mencionado a Moto y que en algún momento aparezca un mono de Super Adventure Box. Es un detalle fenomenal que a mucha gente le va a encantar. A mí personalmente me encantó. Quizás alguien pueda decir, oh, es un poco, se entona un poco en una trama. No, a mí me gusta, son cómics reliefs bien hechos. Es decir, que en ese momento apareciese un mono de un bicho de Super Adventure Box es una buena cosa, a mí parecer. Eh, y la mala noticia, la mala noticia, ay Dios mío, que algunos ya sospechaban que podría pasar es que, bueno, no solo Primordus está activo, eh, Jormac también está activo. Jormac, el dragón de hielo y, ay, así que no nos estaremos enfrentando a un solo dragón esta vez, sino a dos. Como algunos ya decían que podría pasar, que en una expansión podríamos enfrentarnos a dos dragones en vez de a uno. Y yo siempre decía que no porque, no porque no me gustase, porque me encantaría luchar contra dos dragones a la vez, sino porque, viendo Arenanet como empresa, no sabía si se atreverían a hacer algo así. Por la cantidad de horas que tendrían que gastar en desarrollo, las implicaciones en historia, etcétera, etcétera. Pensaba que irían a por lo seguro y a un dragón por expansión. Pero no, parece que se están acelerando las cosas, eh, Lázaro ha resurgido, nos estamos enfrentando a dos dragones a la vez. Y se está, la historia de Plot Thickens, la historia... Está escalando demasiado rápido. Bueno, no demasiado, a mí me parece una velocidad adecuada. Pero lo que me inquieta es que Jormac y Primordus, que son dragones opuestos, por así decirlo, son calor y frío. Y, bueno, no sé si lo sabéis, hay quien dice que los dragones tienen opuestos. Por ejemplo, el opuesto de Zaitan es Mordremoth, el opuesto de Jormac es Primordus. Y el opuesto de Burbujitas Steve es Kralcatorrick, ¿no? Kralcatorrick es tierra, Burbujitas es mar, Primordus es fuego, Jormac es frío. Y Zaitan es muerte y Mordremoth es vida. Los dragones tienen opuestos, por así decirlo. Aunque parece que no son incompatibles entre ellos, por algo que aprendemos justo después de que Taimi nos envíe el anillo de fuego. Y es que... Sí, correcto. Primordus está absorbiendo el poder de Zaitan y de Mordremoth. Es decir, algunos de nosotros ya sospechábamos que Mordremoth había absorbido el poder de Zaitan porque demostraba cierto dominio sobre la muerte. Aparte de que había algunos minions que parecían directamente medio cadáveres, medio plantas, como los lobos Mordrem. Era capaz de replicar soldados enemigos a partir de muertos y tenía los árboles corruptos que tenían una pinta de Zaitan que no se la aguantaban. Pero era como un secreto a voces, ¿no? Algo que podías ver pero nadie te confirmaba. Pues ahora está confirmado, cuando un dragón muere los otros dragones absorben sus poderes, absorben su propiedad. ¿Significa eso que también veremos a Jormac con poderes de... de... de Mordremoth y de Zaitan? No lo sé. No lo sé, seguramente sí, porque si no tendríamos un desnivel de fuerzas un poco grande. Tendríamos a Primordos muy poderoso, recordemos que Primordos es el primer dragón en despertar, así que supongo que es el que más magia acumulada tiene. Y Jormac estaría bastante por debajo de Primordos. Yo creo que van a dejar dos dragones de igual poder y van a hacer algo. Si realmente nos acabamos enfrentando a dos dragones, van a hacer algo. Quizás se juntan, quizás, no sé, se alían. Pensad que Mordremoth era el dragón de la mente y por eso tenía cierta personalidad y cierto dominio. Bueno, era más inteligente, o parecía ser más inteligente que los demás dragones. Aunque tampoco sé si llamar tonto a Zaitan es algo. Porque Zaitan no era tonto ni para atrás. Pero sí que es verdad que Mordremoth podía hablar, podía comunicarse mejor. Así que quizás Primordos ha ganado este poder y Jormac quizás ha ganado este poder. Así que no solo quizás son más capaces de aliarse entre ellos los dragones, sino que quizás nos hablan tal y como lo hizo Mordremoth durante la historia de Heart of Thorns. Y eso es algo que me gustaría, que los dragones tengan personalidad es algo que me gusta. Porque si nos centramos solo en el lore que dijeron al principio, los dragones son como huracanes, son como terremotos, son como catástrofes naturales. Pero Mordremoth era también el dragón de la mente, así que podía comunicarse directamente con el jugador. Sobre todo cuando entras dentro de su mente, ¿no? Y sería interesante ver que los demás dragones también muestran signos de esta inteligencia y puedan hablar con el jugador. Porque les da personalidad y les da un toque más personal como enemigos. Y eso me gusta. Bien, una vez dentro del Anillo de Fuego descubrimos esto sobre los destructores. Y avanzamos un poco para descubrir una extraña baliza que hay en el suelo de origen desconocido. Y realmente yo cuando lo vi por primera vez no tenía ni idea de lo que era. Parecía algo muy heavy metal, no parecía nada Mursad. Para nada. Y así que nos dirigimos al poblado Screed que hay en el Anillo de Fuego y nos dicen que nos dejarán hablar con Kararroka. Vale, yo Kararroka. Muy bien. ¿Cuál es este nuevo dios que los Screeds han encontrado o lo que sea? Y no estaba preparado para lo que me encontré dentro. Madre mía, una cabeza de enano. Y el enano podía seguir hablando. Eso es interesante. Es decir, parece que los enanos no mueren tan fácilmente. Y eso es importante saberlo. Nos encontramos con Kararroka que es un enano. Nos dice que las balizas están creadas por los enanos. Y que están diseñadas para evitar que el Anillo de Fuego entre en erupción y se hundan las islas básicamente. Y bueno, al menos esa isla en concreto. Y es extraño porque habla de enanos en plural. En la isla de fuego. Pero dice que no nos quiere decir mucho más hasta que nos solucionemos el problema de las balizas. Ahí nos hace un teaser. Nos deja con la intriga. Porque le preguntamos que... Pero los enanos no estaban extinguidos. Y nos dice... Antes de hacerte una clase de historia solucionemos este problema y luego ya habrá tiempo para preguntas y respuestas. Ese tiempo nunca llega. ¿Vale? Porque al final del tráiler tenemos que salir corriendo... Ahí el final del tráiler. Al final del capítulo tenemos que salir corriendo por otro tema. Pero realmente nos deja con la intriga de... ¿Realmente están todos los enanos extintos? ¿Solo queda Ogden? Bueno, ahora sabemos que no solo queda Ogden. Ahora también está este. O al menos parte de él. Pero... Tendría muchas implicaciones que los enanos nos siguiesen vivos. Y bueno, es algo que muchos de nosotros aún pensábamos. Que los enanos no estaban extinguidos. Que tarde o temprano nos encontraríamos enanos en las profundidades de la tierra. Pero bueno, en fin. Que hablando con este enano nos dice que tenemos que activar las demás balizas. Cosa que hacemos. Es una misión de mundo abierto. Que por cierto, me encantó que gran parte de este parche se hiciese en mundo abierto. Pero que igualmente la historia siguiese. Es decir, en ningún momento me dio la sensación de que... Bueno, estaba yendo de recado en recado. Es decir, realmente sí. Pero me pareció más bestia cuando lo hicieron en el anterior capítulo, Out of the Shadows. Que en este capítulo he disfrutado muchísimo de la historia en mundo abierto. Que no... Bueno, en las instancias también la he disfrutado un montón. Pero ya me entendéis. Y en fin, activamos tres balizas. Hay cuatro. Y la cuarta está... Dentro de la fortaleza Mursat que hay en la isla. Vale, las escaleras de Calif. Ay, ay, ay. Optimus Calif. La fortaleza Mursat. La fortaleza Mursat es la parte que más me ha fascinado de la isla. Y bueno, no es ninguna sorpresa que diga esto. Porque ya sabéis que soy un gran fanático de los Mursat. Ya sabéis que soy un gran fanático de la historia. Sobre todo de la historia antigua de Tyria. Y esa fortaleza lo tiene todo. Tiene reminiscencias de Guild Wars 1. Tiene lore. Porque tiene lore. Tiene unas placas por el suelo que te explican historia desde el punto de vista de los Mursat. Y esto es grande. Podemos ver sus motivaciones. Podemos ver por qué hicieron ciertas cosas. E incluso te puedes poner un poco en su papel y ver que tenían sus razones para hacer lo que hicieron. No digo que lo que hicieran estuvo bien. Pero tenían sus razones. O al menos ellos creían que tenían sus razones. No sabemos exactamente lo que pasó. Pero es interesante ver la historia desde su punto de vista. Y solo por esto ya la fortaleza es alucinante. Pero no solo tiene esto. Sino que tiene esa fase de historia. En la que tienes que entrar. Tienes que buscar piezas de armadura Mursat. Ponértelas. Y entrar en la fortaleza. Vosotros no sabéis. Oh, quiero esa armadura. Quiero que eso sea una armadura. Porque, madre mía. Oh, qué bonito. Quiero ir de Mursat por la vida. Así os lo digo. Pero es muy interesante ver cómo nos disfrazamos de Mursat. Ver cómo las defensas paran. Las armaduras de Jade dejan de atacarnos. Y si hay algún otro jugador por la zona. Nos ve como enemigo. Es una pasada. Es una pasada. Entonces podemos entrar disfrazados como Mursat. Podemos entrar dentro de... Podemos entrar dentro de la fortaleza Mursat. No hay demasiado. Hay como un teaser de... Ah, ¿habrá algo aquí algún otro día? ¿En algún otro parche? Que tiene toda la pinta. Hay como un puesto de mando improvisado. Dentro. Que no parece Mursat. Ni de coña. Y hay una bandera con dos hachas o dos martillos entrecruzados. Yo sospecho que esta bandera es enana. Y aquí los enanos tuvieron un campamento. O algo. Pero no puedo confirmar nada. No se puede... No, no. Es que no. Claro que no puedo confirmar nada. Son todo especulaciones. Ya lo sabéis. Pero en fin. Conseguimos activar las cuatro balizas. El volcán se tranquiliza. Por así decirlo. Las islas se tranquilizan. Ya no hay erupciones random. Y podemos volver con el enano de piedra. Que nos dice... Bueno, nos dan su enhorabuena por haber activado los cuatro balizas y por haber salvado la isla. Y nos dice... Oye, escucha que tienes como la mirada perdida, ¿no? Y cinemática al canto. La cinemática nos muestra... Nos muestra una visión del huevo. Bueno, básicamente nos dice... Eh, estoy en peligro. Ven a ayudarme. Y... Y bueno. En la cinemática vemos como el huevo se rompe. Y explota. Y nosotros... ¿What? En ese momento he estado jugando con Dark. Y estamos del palo. No, no, tío. Tenemos que ir a Tarir. Tenemos que ir a Tarir cagando leches. Y realmente fuimos a Tarir cagando leches. Le dijimos adiós al enano. En plan... Bueno, tío. Adiós. Venga. Hasta luego. Tengo muchas preguntas. Pero hasta luego. Y nos fuimos a Tarir rápidamente. A defender el huevo. Y esa... Esa maldita parte de la historia. Madre mía. Es decir... Primero. No me esperaba para nada que se abriera el huevo. Pero para nada. No... ¿En el segundo capítulo? ¿Ya? ¿Hola? Y... Y se abre el huevo. Y de repente... Se rompe la barrera. Empiezan a aparecer destructores. Y tú... Oh, fuck. Y aparece la... ¿Cómo se llama en castellano? La Lominosa. Y le hace una barrera al dragón. Y te dice... Defiende el dragón. Y tú... Vale. Defiende el dragón. Y empiezas a matar destructores. Y cuando parece que te están... Te están viniendo por todas partes. Y que no puedes más. Aparece Lázaro. Aparece... Aparece Lázaro. Aparece Lázaro. Alza la mano. Destruye a los destructores. Y te dice... Comandante, yo te cubro. Bueno, no te dice exactamente estas palabras. Estas palabras son las que dije yo. Que diría cuando... Se volviese bueno. Porque... Predije... Es... Es una pena. De verdad es una pena. Que Dark perdiera esa teoría. Se diría. Pero los que estuvisteis en directo viéndolo... Eh... Lo... Lo sabéis. Dije... Mi predicción... Bueno... Era que Lázaro se nos aliaría. Se nos aliaría en esta historia... En esta historia viviente y durante la expansión. Aunque también predije... Que Lázaro nos haría el backstab más bestia que nos han hecho nunca. Y creo que esto todos más o menos lo tenemos presente. Básicamente dije que cuando derrotáramos a Primordus... Eh... Lázaro... Absorbería su poder y nos diría... Oh! 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 Lo siento. Eh... Corte de manga y hasta... Hasta luego. ¿Vale? Porque creo que Lázaro realmente quiere luchar contra los dragones. Quiere acabar con ellos. Eh... Realmente creo... Que no quiere ningún mal... A nadie directamente. Pero lo que sí que creo es que quiere dominar. Quiere ser el líder... De una nueva tiria. Sin los dragones. Es más... Dije que... No solo quería ser el líder. Quería ser el dios de esta nueva tiria. Quería tener el poder de los dragones para sí. Y ser él el regulador de la magia. Ser él quien regula la magia en tiria. Para que no haya ni demasiado... Ni demasiado poca. Y... Básicamente eso lo haría intocable. Porque... Si lo hace bien... Nadie... Nadie querría derrocarle. Porque... Derrocar a Lázaro sería destruir tiria. Así que creo que Lázaro va para ahí. ¿Vale? ¿Hay quien dice que quiere resucitar a los mursats? No lo creo. Sinceramente no creo que Lázaro quiera resucitar a los mursats. Eh... Sinceramente. Imaginaros la situación. Sois el último humano en tiria. El último humano. Y estáis con nuevas razas. ¿Resucitaríais la humanidad realmente? ¿Lo haríais solo porque... Oh, bueno. La humanidad fue derrotada hace muchos años. Eh... Poniéndoos en la piel de Lázaro. Siendo el último de vuestra especie. Os da cierto poder. Os da cierto... Y no solo es un tema de poder. Sino... Que ya... Y aunque no seas Lázaro. ¿Para qué quieres resucitar a la humanidad? Hay otra vida en el planeta. La vida sigue. No hace falta que... Que sean los de tu raza los que sigan con este legado de la vida. Y creo que Lázaro no tiene absolutamente ninguna intención de resucitar a los mursats. Al menos creo. Creo. Además de que quizás sería un problema para él. Porque sería en competencia para él. No lo sé. Eh... Hay la posibilidad de que Lázaro realmente sea bueno. Se haya convertido. Realmente diga la verdad. Creo que es mínima. Creo que no va a ocurrir. Pero existe. Y hay algo dentro de mí que quiere que Lázaro sea bueno. Porque no sabéis lo que he disfrutado luchando a su lado. No lo sabéis. Cuando aparece como aliado y dice... Oh, no. No me acuerdo exactamente lo que dice. Pero básicamente te dice que... Que te cubre. Y tú le dices... No, Lázaro, vete. Y él dice... Que no. Que no ves. Que nuestros intereses coinciden. Y tú... Vale. Pues... Gánate mi confianza destruyendo los estructuras. Y empieza a lanzar bolas de fuego. Y es un... Oh, sí. Lázaro, sí. Voy a luchar a tu lado. Porque... Oh, es una pasada. Es el primer personaje, creo. Que... Que... Ah, todas las implicaciones que tiene esto. Tenemos a Primordus y a Jormac alzándose activos. Tenemos a Lázaro, que ha resucitado. Y no solo eso, no se ha mostrado como un enemigo, sino al revés. Ha venido a nosotros y ha dicho... Eh, os ayudo. Y voy a usar el manto blanco como una fuerza para hacer el bien. Como una lanza más para el ejército contra los dragones. Y cuando lees las tablas que hay en la fortaleza Mursat, te das cuenta que realmente el plan de los Mursat y el de los Olvidados, y por eso se unieron, y los Mursat y los Olvidados tienen tantas cosas en común, como que las armaduras de Hades se parecen a las armaduras encantadas, como que las armaduras encantadas, el diseño que tienen es muy Mursat. Se juntaron para derrotar a los dragones ancianos, es más, fueron a Porzaitan primero. ¿Vale? Esto me suena. Pero fueron a Porzaitan primero y fracasaron. ¿Por qué? Pues porque no fue una alianza cinco, todos a una. Sino que fue una alianza de, bueno, no nos matamos entre nosotros, y bueno, yo tengo este plan, yo tengo este otro... Y cada uno iba haciendo sus cosas, ¿no? Los enanos se refugiaron en sus fortalezas. Los Jotun no querían luchar. Los Videntes querían almacenar tanta magia como era posible y intentar matar de hambre a los dragones. Y los Olvidados y los Mursat eran los únicos que decían, eh, vamos a matar a los dragones. Y fueron a Porzaitan y fracasaron. Y por eso los Mursat empezaron a ver a las otras razas, no a los Olvidados, a las otras razas, Jotun, enano y Vidente, como traidores. Como, escuchad, con vuestra ayuda podríamos haber derrotado a Zaitan. Y por eso hay cierto rencor entre razas, y me gusta ver que es a dos bandos. No es que los Mursat sean malos y traicionen y tal, sino que los Mursat, aunque quizás no son la raza más buena de la existencia, tenían cierto motivo para hacer lo que hicieron. Pero aparte de todo el tema de Lázaro, que de por sí ya da para hacer una expansión y dos y tres y cuatro y cinco. Porque, bueno, los que vinisteis en el Teorías de Tiria sabéis que mi teoría y mi deseo es que Lázaro sea el jefe final. Del juego, y no solo de esta expansión. Pero aparte tenemos a Aurín, a la cría de Glint, al legado de Glint. Tenemos ya, ya ha nacido el dragón y es muy mono. Quiero cuatro, quiero un mini pet de Aurín. Es más, no, quiero una de mascota. Es decir, me haría un guardabosque solo para tenerla como mascota. Aunque me da que nosotros somos la mascota del dragón, en verdad. Pero bueno, en serio, no esperaba que el huevo se abriese, en este capítulo al menos. Pero se ha abierto, ya la tenemos aquí, la cría de Glint. Ya tenemos lo que en teoría es el futuro de Tiria. Tenemos a una dragona de nuestra parte, aunque sea una cría, ¿no? Pero que puede absorber la magia de un dragón y convertirse en un dragón anciano que esté de nuestra parte. Y eso sería brutal y legendario, ¿no? Quizás, bueno, yo teoricé que Lazaro absorbería el poder de Primordus, ¿no? ¿Y si Aurín absorbe el poder de Jormac? ¿Y si...? ¡Oh! Sería una dinámica muy interesante. No solo tendríamos a Lazaro otra vez como enemigo con el poder de un dragón anciano, sino que nosotros tendríamos a Aurín, una dragona anciana, de nuestra parte. Y eso sería interesante verlo. Es decir, cuando yo decía mi teoría de que Lazaro empezaría a absorber el poder de los dragones, siempre me decían, bueno, pues que Lazaro con tanto poder que podría matar a dragones ancianos él solo. Y sí, es verdad. Pero ¿y si él solo consigue el poder de un dragón anciano y nosotros conseguimos el poder de otro? Las cosas se igualan, ¿no? Tenemos nosotros tanto poder como tiene él. Y ya no hay tanto desnivel como para que la trama parezca imposible. Y podría dar cierta dinámica buena. O quizás Aurín solo va a absorber el poder de un dragón anciano. Quizás solo se puede absorber el poder de uno y no puedes absorber el poder de todos. Aunque la historia ahora nos dice que no, porque Primordus está absorbiendo el poder de Mordremoth y de Zaitan. Así que, no sé, la trama empieza a ir por esta dirección de poder y magia. Taimi al principio nos comenta un poco cómo funciona la magia, que es como el espectro de la luz. Que la luz de por sí es blanca, pero después se divide en varios colores. Pues la magia funciona igual, la magia pura es, supongo que la magia de Ley Line. Y luego se divide en diferentes aspectos. Magia de muerte, magia de vida, magia de fuego. Diferentes aspectos de la magia, diferentes colores del espectro de la luz. También parece que los enanos van a empezar a tener un papel importante en la historia otra vez. Por fin, me encantan los enanos. Eso significaría realmente que nos vamos a frente del Dream War. Y nada, nada me gustaría más que irme a frente del Dream War. Espero que abran también más mapas en el Anillo de Fuego. Porque sinceramente este me ha encantado y tengo ganas de ver más mapas de este índole. Es decir, quiero más mapas Heavy Metal a saco del Anillo de Fuego. Pero sobre todo quiero ir a la boca de Abaddon. Quiero ir a la caldera del volcán principal. Ahí hay una hematitis, recordémoslo. Supongo que Primordos querrá su poder. Pero ahora Lázaro querrá su poder. Porque Lázaro nos ha dado la excusa de que usó el poder de la hematitis. Porque uno, el manto de blanco ya se la estaba cargando. Y iba a explotar tarde o temprano. Dos, para recuperarse a sí mismo. Y tres, que igualmente salvó muchas vidas absorbiendo el poder de esa explosión. Que iba a explotar de todas formas. Así que nos ha dado como una excusa de, bueno, sí, he absorbido el poder de la hematitis. Pero bueno, mira, tengo estos motivos y tal. ¿Eso significa que absorberá el poder de la siguiente hematitis? ¿O la dejará? Porque si absorbe el poder de esa hematitis, nosotros, el comandante, nos quedaremos del palo. Bueno, señor, ahora sí, dame explicaciones. ¿Por qué has absorbido este poder, no? Que a ver, que siempre nos puede decir, bueno, señor, ¿qué quieres? ¿Que lo absorba Primordos? Eh, señor listo. Y quizás hace esto, justamente. Y es que me veo venir el backstab a kilómetros. Pero nada me gustaría más. Nada me gustaría más que ver ese backstab. En serio. Aunque también que fuera aliado, realmente me gustaría, ¿no? Pero... Ay, la historia... La historia está en su punto máximo ahora. Es decir, en mi opinión, la historia de Llamas Ascendentes es lo mejor que ha tenido como historia Guild Wars. ¿Vale? Y sí que muchos fanáticos de Guild Wars 1 me diréis, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Recordemos, por favor, que la historia de Guild Wars 1 dejaba mucho que desear. El storytelling, al menos. Pero a mí la historia me ha encantado. Es más, es más, tal como acabé el capítulo, le dije a Dark. Eh, tío. Creo que este capítulo de historia me ha gustado más que toda la expansión. ¿De acuerdo? Es decir, este capítulo de historia es una pasada. Y realmente, que tiene dos instancias. Y todo lo demás mundo abierto. Y ya me parece mejor. Es una pasada. En serio, tíos. Me ha encantado. A vosotros os ha gustado también. Hay algunas cosas que nos hayan gustado. Contadme. ¿Os gusta el nuevo aspecto del dragón? ¿Os gusta que el Lazaro se nos uno? ¿Os gusta que nos enfrentemos a dos dragones? Porque esto es muy grande. Nos enfrentamos a dos dragones. ¿Significa que... Que quedan dos expansiones más con dragones? Oh, es alucinante. Es alucinante. Quiero... Quiero seguiría con esta trama. Quiero empezar a ver Kanta, Elona, Palawa, Yoko. Creo que se está acelerando la trama de los dragones. Eso me gusta. Eso me gusta muchísimo. Y espero que esto signifique que Elona y Kanta quedarán reveladas más pronto de lo que esperaban. No digo un año, no digo dos, ni de coña, pero quizás dentro de cuatro años podamos ir a Elona o a Kanta. Y eso ya, para mí, sería un placer. Porque las echo de menos, sinceramente. Sinceramente echo de menos Elona y echo de menos Kanta. Pero vosotros, ¿qué creéis? Que... ¿Dónde creéis que iríamos después? ¿Creéis que abrirán un nuevo mapa para el siguiente capítulo? ¿O creéis que no? Porque recordemos que dijeron que no necesariamente cada capítulo tenía que tener un mapa. Pero escucha que con el último mapa que han abierto, la Bahía de las Aspas es suficientemente grande como para que el siguiente capítulo tenga instancias en esa zona. Y que simplemente se abran nuevas zonas en ese mismo mapa. Y haya historia en ese mismo mapa. Pero si tendría que apostar por otro mapa, creo que sería en el mismo Anillo de Fuego. Otro mapa en el Anillo de Fuego. O sigo siendo un firme creyente, por así decirlo. Que tarde o temprano nos van a abrir Norte del Inde de Divinidad para acabar la trama de Caudecus. Quizás no, quizás es un sueño que no será nunca realidad. Pero yo lo espero, espero con ansias poder ver Norte del Inde de Divinidad. Y después nos iremos a las Pijos Escalofriantes. Porque si tenemos que luchar contra Primordus y contra Jormac, nos vamos a ir a las Pijos Escalofriantes. Ahora, que esta es otra pregunta que tengo yo. ¿Vamos a derrotar a Primordus en la historia viviente o vamos a derrotarlo en la expansión? Yo sinceramente creo que lo vamos a derrotar en la expansión. Creo que vamos a derrotar a los dos dragones en la expansión. Pero hay quien dice que podríamos derrotar a Primordus dentro de la historia. Porque, recordemos, Primordus parece estar en el Anillo de Fuego. ¿Quién sabe? Quizás las demás zonas del Anillo de Fuego forman parte de la expansión. De la misma forma que frente de Eldrimor. No lo sé, no lo creo. Pero, ¿vosotros qué creéis? Contádmelo en la caja de comentarios y... Nada, a partir de aquí tendremos que empezar a teorizar como locos hasta que llegue el siguiente capítulo. Creo que llegará un poquito más tarde de lo normal porque tenemos Halloween por en medio. Pero, tengo muchas ganas de ver cómo continúa esta historia. Realmente, tengo muchísimas ganas. Muchísimas. No me lo puedo creer. Lo dicho, Guild Wars está en su punto máximo en cuanto a historia, en cuanto a narrativa, en cuanto a guión, en cuanto a todo. Este parche, si todos los parches fueran así, madre mía, es que casi no me importaría que tuviese cuotas. No, mentira. Sí que me importaría y mucho. Soy muy anti-cuotas. Pero el contenido que nos han dado es una pasada. Y sinceramente no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro y a ver cómo será el siguiente capítulo de esta historia fantástica. ¡Fantástica! Dios mío... Yo quiero ir... Creo que tengo muchas preguntas. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Lázaro, tengo muchas preguntas! ¡No van a estar con la piel en los labios, hijos de puta!